En totalidad en ti, en mi alma y corazón, no tengo nada más que dar. Tómalo mi buen Señor, en totalidad en ti, en mi alma y corazón, no tengo nada más que dar. Tómalo mi buen Señor. Tómame en tus brazos, Cristo. Tómame en tus manos. Y haz de mí lo que tú quieras. Tómame aquí estoy. Tómame en tus brazos, Cristo. Y haz de mí lo que tú quieras. Tómame aquí estoy. 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 Tómame en tus brazos, Cristo, toma mi vida, toma mi vida en tus manos, haz de mí lo que tú quieras, tómame, tómame, aquí estoy. Tómame en tus brazos, Cristo, toma mi vida, toma mi vida en tus manos, haz de mí lo que tú quieras, tómame, tómame, aquí estoy. Tómame en tus brazos, Cristo, toma mi vida en tus manos, haz de mí lo que tú quieras, tómame, aquí estoy, tómame en tus brazos, Cristo, y toma mi vida en tus manos, tómame en tus brazos, y haz de mí lo que tú quieras, tómame, aquí estoy. Amén. 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 Amén.